Hola, buenos días, bienvenidos, sean todos y todas, hoy sobre todo, hoy y todas, porque aquí está Yocata Guzmán, que si no hay problema, todos y todas, aquí a Ojalá, porque vamos a conversar hoy sí con la directora de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, Compras y Contrataciones del Estado, una institución que ha dado mucho de qué hablar en bien, mucho de qué hablar y muy bien en este proceso de transparencia que ha promovido el presidente Danilo Medina, promoción de la transparencia a todos los niveles del Estado, por cierto que hoy sale una información, la del International Budget Partnership, una organización internacional, de esas que monitorean los presupuestos, ¿no? Así es. De cienta y tantas. Ciento dos países. Ciento dos países. Ciento dos países. Infórmalo tú, caramba. No, ciento dos países. Y República Dominicana fue tomada como ejemplo junto con Filipinas, dentro de esos ciento dos países por tener el presupuesto más comunicado a la ciudadanía. El director de presupuesto, Luis Reyes, ha hecho un trabajo enorme, ellos incluso presentan el presupuesto como un cómic para que la gente lo entienda y eso ha revolucionado porque dicen, ¿cómo llevar un tema tan técnico, tan especializado con el presupuesto para que la gente lo entienda? Y ellos lo hicieron genial. Ellos cogieron una papeleta y te dicen, ¿de ese dinero en qué se va cada uno del porcentaje de ese billete? Y luego tienen el cómic que te van explicando de una manera muy llana cómo se formula el presupuesto, de qué se trata y bueno, la gente lo ha entendido muy bien. Y lo han tomado como ejemplo junto a Filipinas. Bien, esa es una información interesante que ya comentaremos en diferentes momentos, tanto aquí probablemente como en otros programas. Pero lo que nos interesa hoy es hablar de compras y contrataciones públicas y Mayra quiere comenzar con un testimonio, el testimonio de Mayra Lara, que estuvo aquí, pero que como ella estaba involucrada en el fragor de la presentación, nos caímos en cuenta en todas las cosas que Mayra Lara, proveedora del Estado, dijo ahí en esa exposición y ella quiere empezar con Mayra, como pie de amigo para desarrollar esta conversación, no conmigo, sino con todos ustedes. Así que vamos a oír a la compañera Mayra Lara, nuestra querida Mayra Lara. Vamos a oírla. Para nosotros de verdad que es una gran oportunidad que nos ha dado la Dirección General de Contrataciones Públicas de la mano de la doctora Guzmán, porque nosotras mujeres emprendedoras muchas veces empezamos nuestros productos muy tímidamente en nuestros hogares, sin embargo el poder accesar al sector público nos ha permitido expansión, crecimiento, como se refería, y nos ha permitido también conocer otros medios que quizás en ningún momento entendíamos que podíamos accesar. Algo bien importante también que he tenido en la experiencia con la Dirección General es el hecho de las capacitaciones y el soporte que recibimos de cada una de las unidades, la afabilidad que hay tanto del personal de compras de las instituciones como el personal interno, y de la mano de las capacitaciones pues crecemos. Siempre hay algo que aprender, siempre hay cómo mejorar los procesos nuestros, nuestros productos, así que de verdad nos sentimos orgullosos de que nuestra voz pueda servir de multiplicación para otras mujeres que también deseen integrarse y sepan que es viable y que es de trascendencia y beneficio para ambas partes. Dicen que uno pone y Dios dispone, así que empezamos con Paola, no con Mayra, pero vamos a escuchar a Mayra, porque a quien quiere oír yo acá hasta ahora es a Mayra, aunque Paola nos dijo cosas interesantes también. Vamos con Mayra. No, y es bueno comenzar por el principio, porque Paola es una que quiere ser proveedora, y ya dice cómo la asistencia técnica, la capacitación le está ayudando a prepararse. Bien, vamos con Mayra. Y ahora seguimos con Mayra, que ya es proveedora. Adelante, eso sí, vamos adelante, señor director. Yo no pensaba nunca que yo en tan poco tiempo yo iba a avanzar tanto, porque a través de yo ser proveedora del Estado, yo he podido comprar una frugoneta, he podido comprar una planta de 25 kilos, he remodelado mi panadería, he comprado otras maquinarias, y jamás en mi vida pensé que en tan corto tiempo yo iba a avanzar tanto. El desarrollo de la PYME es algo extraordinario, porque, y más el apoyo a la mujer, anteriormente, yo no había entrado porque yo pensaba que había que sacar demasiados papeles para tú poder ser una proveedora del Estado. Entonces, era Francisco Capellano, el presidente de UTI, me dice, sí, tú vas. Dijo, que yo voy, sí, hay una reunión, tú tienes que asistir a la Usterlina, yo fui. Entonces, en Inavi, el que tiene que ver con todos los fiscales, ella me abrió todas las puertas, me dijo, mire, así, 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 así. Y en muy poco tiempo saqué de la certificación mi PYME, mi proveedora del Estado, y entonces había muchos papeleos que en ese tiempo los pusieron a mí en 14, los redujeron bastante. Y yo, en medio de 15 días, pude tener toda la documentación. Cuando yo fui, que llevé el sobre A, me dicen mis compañeros, ¿que tú pasaste? Sí, pasé. ¿Y tú tenías todos los documentos tan pronto? Sí. Y después, cuando me tocó el sobre B, también pasé. Entonces, después, cuando me fueron a hacer la evaluación técnica, me dijeron, wow, es pequeña, pero hay higiene y hay calidad. Entonces, me dijeron, Inavi, que tenía que llevar una demostración del producto. Primero, me dieron una clase de cómo hacerlo. Y hasta la fecha, me ha ido bastante bien. Las escuelas que yo suplo ahora son 12. Y todas me dieron certificación el año pasado por mi calidad, higiene y que llevo a tiempo. Mayra Altagracia, Laura. Lara. Lara. Ahora, Yocata Guzmán nos va a explicar por qué ella escogió ese video para iniciar esta conversación con todos nosotros. Sí, sí, gracias. Gracias, Ramón. De verdad que tomé ese video que lo grabamos aquí en diciembre cuando vinimos a final de año, que ya lo hemos hecho en la tradición, ¿verdad? Venir a final de año con proveedores, en este caso con proveedoras. Y en el momento del programa, yo no capté todo lo que había detrás de lo que Mayra decía. Y luego me pongo a ver el video y yo digo, pero es increíble cómo ella cuenta exactamente todo lo que tiene que pasar para que ella pueda estar sufriendo el Estado. Me explico, ella dice al inicio que el presidente de la asociación a la que ellos pertenecen, que son los de los pequeños empresarios de la harina, le dice que ella se iba a poder hacerlo. Y ella dice, yo voy a poder hacerlo. Ella no creía que iba a poder hacerlo porque dice, nunca me había interesado porque era muy burocrático. Y luego ella dice que fue a la reunión y que comenzó a hacer todo el papeleo, que se redujeron, la burocracia, se redujo la burocracia y que ella pudo en menos de 15 días reunir todos sus documentos. Luego, que presenta, yo no sé si tú notas, porque a veces uno pasa, como es algo que maneja siempre, lo pasa desapercibido, que ella habla de que ella presentó el sobre A. Y el sobre B. Yo te iba a preguntar esto. Y que luego hizo, se le hizo una evaluación técnica. Señores, cuando yo vi ese video, yo dije, no, pero ya yo me puedo morir. Esa panadera sabe ya cómo participar en un proceso de licitación. Hay mucha gente que no sabe lo que es el sobre A, que no sabe lo que es el sobre B, que no sabe lo que es una evaluación técnica. Y luego tiene detrás, ella dice, el financiero del INAVI me explicó cómo hacerlo, cómo tenía que preparar. Y ahí está la institución detrás, el INAVI, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Y luego, ella dice que le fueron a hacer una inspección a su panadería. Y que aunque era pequeña. Explicando todo el procedimiento. Aunque era pequeña, ella calificó. Y que le enseñaron y que tomó una clase. Y ve que es esa clase que Mayra tomó. Las galletas fortificadas que da el desayuno escolar tienen minerales y vitaminas para compensar cualquier deficiencia que tengan los niños. Y INAVI le da una capacitación para que sepan cómo preparar la harina y cómo agregar los ingredientes. Y luego, ella dice que suple dos escuelas y que las dos escuelas le han dado su certificación de que ella cumplió a tiempo y de que su producto era de buena calidad. Y luego, que ella lo dice al principio, ella puede mostrar cómo ser suplidora del Estado lo ha ayudado a mejorar su negocio. Porque ha comprado una furgoneta, ha comprado una planta eléctrica. Cuando yo vi eso, que lo vi con detenimiento, dije, no, pero ni que hubiéramos pagado, eso hubiera quedado tan bien. ¿Y qué es lo que ella hace? Ahí contar su historia. Su historia, como ustedes pueden ver, Mayra es una mujer sencilla, una panadera, que lo que hace es levantarse todos los días a las cuatro de la mañana. Porque tiene que preparar para el desayuno escolar cinco mil doscientas raciones. Y eso tiene que estar a las siete, siete y media ya distribuido en las escuelas. Entonces, Mayra es una mujer de trabajo, como es la mayoría de las mujeres dominicanas. Por eso yo apoyo tanto a la mujer dominicana. ¿Y qué hace Mayra? Los empleados que ella tiene, ¿de dónde son? Son de su mismo barrio. Son gente cercana. Es decir, que en esa pequeña panadería, uno ve de manera clarísima de qué manera es que se están trabajando las políticas públicas del gobierno. Y es un trabajo arduo. Cuando vi el video, yo dije, Mayra, al hablar de todo lo que tuvo que hacer, refleja todo lo que tiene que haber detrás. Todo ese trabajo, como dicen, detrás de cámara, que la gente no ve. Y qué es necesario para que Mayra pueda participar y pueda resultar adjudicada. Yo digo que esa es una forma de trabajar de las instituciones que es completamente diferente. Tú hablábamos al principio, se hablaba del tema de transparencia. Y yo digo, y lo he sostenido, que transparencia no es solo publicidad. Porque yo puedo publicar. Nosotros no teníamos publicación de las convocatorias. Y es importante porque si yo no me entero, yo no puedo participar. Pero cuando está la convocatoria, luego que falta, si Mayra no tiene detrás todo ese apoyo de su asociación, de las instituciones que trabajamos con el tema, y también ella decide como persona dar el paso, atreverse y bajarse a trabajar, eso no se da. Entonces, ahí hay como algo que si tú no tienes toda esa información parecería mágico. Y no hay nada mágico. Ahí detrás lo que hay es mucho trabajo. Trabajo de Mayra, trabajo de las instituciones y trabajo de la asociación. Y el tema de la asociación es tan importante y por eso el presidente hace énfasis en el tema de las cooperativas y de otras formas de organización. Porque para el Estado es muy difícil llegar uno por uno. Pero la asociación de industriales de la harina, yo digo que es un ejemplo de asociación, tiene 25 años de constituida, tiene una cooperativa, compra la harina para todos sus asociados y luego distribuye dividendos. Entonces, ahí también... Es como una cooperativa, funciona como cooperativa. Así es. Y entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos lo que hacen es que, por ejemplo, para que Mayra pudiera participar, la asociación, no solo para Mayra, sino para unos 200 y algo de panaderos, contrató un abogado y contrató un contable para que también los ayudara a preparar todo su trabajo. Entonces, ahí uno ve todo lo que tiene que pasar y sobre todo la dinámica positiva que crea todo el tema de las compras públicas. Y eso aplica para Mayra, pero aplica para Jorge, que es un zapatero que también trajimos aquí en una ocasión. Y que el día de la proclamación, yo de verdad nunca había de orgullo cuando quienes estaban en los videos que pasaron en el acto eran Mayra y era Jorge. Porque realmente ejemplifican todo lo que está pasando con los proveedores, con los que estamos trabajando. Entonces, realmente es algo extraordinario. Y yo digo, es una forma diferente de trabajar de las instituciones. Nos cuesta trabajo bajar ese nivel, pero yo digo que es una forma de legitimar a la administración frente a los ciudadanos. Yo no soy la administración inquisidora, que lo que voy es a fastidiarte. Yo soy una administración que está para acompañarte en tu desarrollo, pero no para darte asistencialismo, sino para que tú también trabajes y te esfuerces. Yo te ayudo a dar ese primer paso y después tú tienes que seguir solo. Entonces, ahí se da algo de verdad que a mí me pareció sumamente interesante. Y por eso quise compartirlo con ustedes hoy al inicio del programa. Mira, yo he estado reflexionando hoy particularmente viendo los periódicos y oyendo las noticias del día sobre lo duro que es este trabajo. Lo duro que es, por ejemplo, en el caso tuyo y de tu equipo de trabajo, es convencer a la gente, pero no es convencer solamente a la gente del pueblo, a los comerciantes, a los negociantes, a los mecánicos que he bregado con ellos, por ejemplo, en estos últimos días. Entre otras cosas porque yo estoy aquí en esta institución y esta es una institución que necesita reparar vehículos, reparar plantas eléctricas, reparar esto, reparar lo otro. Y yo veo que les da tanta brega a los pequeños técnicos, en este caso mecánicos, vamos a decir, que es lo que son formalizarse. Así es. Porque ellos no quieren, porque ellos creen que van a tener que pagar dos cheles más de impuestos, están huyendo, están esquivando, pero entonces están perdiendo oportunidades. Así es. Y las instituciones entonces tienen que trabajar con una cantidad mínima de suplidores, lo cual es un problema realmente. Pero cada vez menos. Me entiendo. Cada vez hay más suplidores. Hay más suplidores. Y tenemos ya suplidores en todas las provincias. Y es lo que debe ser, que el Estado tenga una cantidad importante de suplidores y que todo el mundo pueda beneficiarse. Así es. Porque la idea es esa, es democratizar esto. Nosotros estamos casi alcanzando los 60 mil proveedores ya. Teníamos unos 19 mil. Al comienzo, en 2012, 19 mil. Y ahora tenemos casi los 60 mil. Tenemos como 59 mil, 438. Ya que se ha triplicado. Más que triplicado, porque los 19 mil que teníamos eran en 7 años. Y esto es en 3 años y 6 meses. Son casi 40 mil nuevos proveedores, pero el tiempo es la mitad del tiempo, menos de la mitad. Entonces realmente cuando tú sacas, lo calculas linealmente, es algo extraordinario. Igual las mujeres, vuelvo con las mujeres. Cuando nosotros llegamos decíamos, pero ven acá, ¿y por qué hay tan pocas mujeres inscritas? De esas 19 mil, menos de 2 mil. Unas 2 mil y algo eran, perdón. Y entonces decimos, somos la mitad de la población. Ya la mujer está capacitada. Eso ya no se cuestiona. Ya ha demostrado todo lo que puede hacer. Y comenzamos a trabajar con las mujeres. Hoy tenemos casi 14 mil mujeres inscritas como proveedoras del Estado, supliendo desde consultorías, alimentos y bebidas, en el área de textil. Incluso hemos encontrado mujeres que forman parte de zapaterías, que son las que están lidereando todo el tema del zapato. Entonces ahí lo que tú les das es la oportunidad. Porque nosotros hemos desarrollado, Ramón, y tenemos una hipótesis de trabajo que decimos, que en un Estado social y democrático de derecho, las compras públicas tienen un rol fundamental. Porque el Estado tiene que, como obligación principal, ofrecer obras, bienes y servicios a la población. Y las personas tienen derechos fundamentales. Y entre los derechos fundamentales que tienen, está el derecho a un empleo, está el derecho a una vivienda. Pero a un empleo digno, ¿verdad? A una vivienda. Tiene un derecho a disfrutar de un medio ambiente que no lo enferme. Y tiene, obligatoriamente, que tener la igualdad de género transversalmente. Entonces, ¿qué hacen las compras en este Estado social y democrático de derecho? Generar empleo. Cuando compras estamos comenzando a incluir, que lo habíamos referido, el tema de criterios medioambientales. Estamos dándole participación a las mujeres, para que puedan ejercer su derecho a tener un trabajo digno también. Y realmente, yo digo que ahí es que reside lo que un Estado real y efectivamente puede hacer por los sectores productivos de un país. Y en un Estado social y democrático de derecho, donde el 97% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas, el sistema no puede estar de espalda de esa realidad. Y, por tanto, el sistema de compras tiene que adecuarse para que ese 97% pueda también participar. ¿97%? 97%. Oígase bien. No el 3% de las empresas. Entonces, no es que las empresas tienen que adecuarse al sistema. No puede ser así. No. Es el sistema que tiene que adecuarse a las empresas. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer desde el primer día. Yo digo, con excelentes resultados, porque hemos tenido, y de verdad estoy convencida de eso, hay mucha gente que trabaja arduamente y que la gente no alcanza a entender lo que está haciendo. Y eso a veces no reditúa ni siquiera en un reconocimiento del trabajo que se está haciendo. Yo creo que la dirección tiene la ventaja de que la gente ha percibido lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo desde el gobierno. Sabe que nos involucramos con ellos, que no lo dejamos solos, que nos peleamos con quien haya que pelearse para que las cosas comiencen a funcionar y funcionen. Y hemos establecido como esa alianza que quiere también fomentar el gobierno y que el presidente lo ha extrapolado con distintas iniciativas. Hay una iniciativa para los empresarios, hay una iniciativa para las pymes, y que lo que busca es establecer esos canales de diálogo institucionalizados para que todo el mundo que quiera participar, participe. Porque esas comunicaciones se dan, pero no institucionalmente. Nosotros, por ejemplo, tenemos, y quiero que la gente del sur lo sepa, en Barahona, el 11 y el 12, una rueda de negocios. ¿Este fin de semana? No, pero es el 11 y el 12 de marzo. De marzo. De marzo. ¿Y qué es lo que son las ruedas de negocio? Un canal institucional para que las unidades de compra puedan recibir a los proveedores o a quienes quieran serlo. ¿Cómo funciona esa rueda de negocio? Explícanos. Lanzamos una convocatoria, la gente tiene que registrarse, porque tenemos que controlar la cantidad de gente que va. Invitamos a las unidades de compras, donde más las pymes tienen la posibilidad de participar, que son educación, salud pública, policía nacional, cámara de diputados, las áreas del sector eléctrico, y van las unidades de compra con nosotros. Nosotros preparamos un salón, los reciben muy dignamente, la gente puede llevar incluso sus productos para presentarlos, y eso lo organizamos sin ningún tipo de costo. ¿Y qué ha pasado? La última que hicimos el año pasado, sacamos estadísticas, contactamos a los que participaron y nos encontramos que de los que participaron, la mitad ya habían participado en procesos de compras. Y de esa mitad, la mitad había resultado adjudicada. Es decir, que la efectividad es buenísima. Entonces, como hay todo un enfoque también para desarrollar el sur, el presidente dijo, llegó la hora del sur, ¿verdad? Muchas instituciones hemos estado trabajando en el sur. Verde Hernales, Elias Piña, Barahona, Asua, San Juan, y ahora tenemos esas ruedas de negocio en Barahona para llevar esa cercanía. ¿Qué nosotros queremos? Nosotros queremos que los uniformes del sur se confeccionen en el sur. Y en el sur. Es eso. Perdón. Una noticia interesante para la gente de Barahona y de los alrededores de Barahona. Es decir, que tiene que ir preparándose para esa rueda de negocio que va a tener efecto allá en marzo. Además, es decir, hay tiempo de aquí a marzo para que usted se prepare y vaya poniéndose al día sus papeles, sus cosas. No, y sobre todo, vaya viendo que hay esa posibilidad. Para mí lo importante es que nosotros incluso estamos viendo de qué manera nos acercamos más a los proveedores. Es decir, no es que el proveedor tiene que venir donde nosotros, es que nosotros vamos donde los proveedores. Tenemos otra noticia. Mira qué interesante. O sea, no vienen los proveedores. Andamos detrás de los proveedores. ¿Quién ha visto eso? Bueno, eso dijo una persona que fueron a hacerle un levantamiento y dicen, ah, pues verdad que nos salen a buscar. Sí. Hemos puesto incluso cuando necesitamos un tipo de proveedor específico o cuando sabemos que viene una iniciativa grande. Se buscan, se buscan metal mecánico, se buscan mujeres emprendedoras, se buscan y la reacción que ha generado todo eso es buenísima. Y ahí lo que nosotros también queremos informar es que ya tenemos una... ¿Esta gráfica que tenemos ahí sería algo así? Sí, eso es precisamente lo de las ruedas de negocio. Son unos, dos, a veces hasta tres días donde estamos en contacto continuo con los proveedores y ahí nos enteramos de muchísimas cosas. Por ejemplo, hay instituciones donde todo el mundo quiere ir a entrevistarse con ellos y hay información que tú dices, pero ¿por qué? Ojo, por ejemplo, en la última que hicimos, todo el mundo quería entrevistarse con la Cámara de Diputados. ¿Ah, sí? Y comenzamos a preguntarle, digo yo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y comienzo a preguntarle a la gente, porque pagas rápido. Pagas rápido. Pagas rápido. Todos los proveedores querían entrevistarse con Cámara de Diputados porque pagas rápido. Que es una de las quejas que la gente siempre ha tenido para negociar con el Estado. Y si es que el Estado paga muy tarde, cosa que se ha mejorado. Claro. Antes, la gente antes. Yo vi hoy, precisamente, salía ayer una queja del Colegio de Ingenieros donde se presentaba el caso de que muchos ingenieros se estaban quejando por falta de pago. De los casos que salieron en la reseña de la noticia en la televisión, aparecían casos de hace siete años, de hace cinco años. Y ellos se quejaban también de retrasos en el pago de las escuelas. Pero los casos emblemáticos fue de hace un tiempo. Y quiero explicarle a la gente por qué se daba eso. Antes las instituciones asumían compromisos sin tener los recursos. Y eso implicaba que si yo no tengo los recursos, tú eras engañado. ¿Por qué? Porque tú me llamabas como institución, Ramón, ven, súpreme tal cosa. Y tú, pensando que yo era tu amiga y que yo no te iba a engañar, me la suplías. Pero yo no tenía dinero para pagarte. Y lo que es peor, muchas veces ni siquiera se registraban esas deudas. ¡Wow! Entonces, eso implica que hemos tenido que ir organizando la casa, como dicen. Al día de hoy, lo que normalmente sucede es que cuando la institución convoca un proceso, tiene los recursos. Así lo dice la ley. Claro, nosotros tenemos una particularidad. Y yo digo que por eso también es más extraordinario el avance que hemos tenido. Todos los sistemas relacionados con compras públicas están también en pleno desarrollo. El sistema de planificación apenas lo estamos iniciando. Ya tenemos varios años en esto, pero para planificar tú no aprendes de la noche a la mañana. Tú aprendes planificando y equivocándote. Y para presupuestar, igual, tenemos que presupuestar conforme a lo que la lógica del ingreso del pago de impuestos, que es de lo que se financia todo lo que hace el Estado, entra. Entonces, para tener un presupuesto en desarrollo, un sistema de presupuesto, un sistema de compras en desarrollo y un sistema de planificación en desarrollo y poder lograr lo que hemos logrado ahora. Realmente, el esfuerzo es muchísimo más del que se percibe. Estamos hablando de menos de un periodo presidencial. Tres años y seis meses. Tres años. Nosotros comenzamos y ahora tú decías, una de las quejas es el pago, pero ya la queja no está en que yo no me entero de lo que compre el Estado. Nosotros planteamos un modelo que decimos que es el modelo dominicano. Nosotros, tú sabes, somos bien creativos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Ya se publica. Ya tenemos la información de lo que compra el Estado. Normalmente, ¿qué pasa con las MIPIMES? Que las MIPIMES buscan apoyo para formalizarse, para mejora tecnológica, buscan asesoría técnica y después de todo eso se formalizan y venden. ¿Qué nosotros hemos dicho? No. En la sociedad hay empresas, microempresas, que saben lo que tienen que hacer. A un zapatero yo no le tengo que decir cómo hago un zapato. A uno que hace uniforme yo no le tengo que enseñar cómo hacerlo. Al que hace pan como Mayra yo no tengo que enseñarle a hacer pan. Entonces, ¿qué yo le digo? Aquí tú tienes este mercado público en el que tú puedes suplir. Y hemos dado un giro completamente al papel de órgano rector de las compras públicas. Allá ha encumbrado altísimo a un papel de promotor del mercado público. ¿A quién tú conoces que promueve el mercado público? En ningún país se da eso. Gente que ha venido aquí, que le enseñamos, por ejemplo, nuestra aplicación. El director de Optic nos invita a una actividad que tienen con todos los encargados de gobierno electrónico de la región, que pertenecen a una red. Y nosotros presentamos lo que estábamos haciendo. Y decía el presidente de esa red que ellos nunca habían visto en ningún gobierno que se estuviera promoviendo tanto lo que el gobierno necesita comprar. Entonces, que pasáramos de nadie conocernos... La cultura era toda la contraria. Que nadie se enterara. Que nadie se enterara. Que nada más se enteren dos o tres. Hay otro detalle que a veces la gente no lo percibe. Por ejemplo, a nivel internacional, los procesos de comparación de precios y de compras menores, que es donde más tienen oportunidades las pymes, y además, que es lo que más las instituciones utilizamos precisamente por la forma en que nos entregan el presupuesto, no son públicos. Las instituciones pueden elegir de su registro de proveedores, tres, cinco proveedores, y entre ese grupo se queda todo. Nosotros, por el decreto 543, que es el reglamento de compras, se obliga a que todo, absolutamente todo se publique, y dice ese decreto que lo que no se publica se puede anular. Es decir, mira hasta dónde hemos llegado. Y lo otro también que ha hecho este gobierno, que la gente a veces no lo conoce, y por eso es el gran cambio que ha habido, es que la ley de micro, pequeña y mediana empresa, si bien dice que hay un 20% del presupuesto de compras que debe ir a pymes, no dice ni establece un privilegio a favor de la producción y fabricación nacional. Es decir, que da el mismo tratamiento a una pyme que importe que a una pyme que fabrique y que produzca. ¿Y cómo yo voy a darle el dinero público a alguien de fuera? No. Ese dinero que se quede aquí y que se distribuye aquí y que se distribuye en el territorio. Y que cree empleo aquí. Y que cree empleo y que paguen impuestos aquí también, porque eso es lo que va a permitir que este tipo de política siga. Entonces, la gente dice, pero ¿y dónde está el cambio? El cambio está ahí, en que hemos dicho, el presidente ha dicho, la producción nacional tiene que ser favorecida. En todos los países los gobiernos protegen a sus nacionales. ¿Y por qué nosotros vamos a darle de comer a otros si los de nosotros necesitan comer? No, yo le doy primero al mío y luego, si se necesita más, entonces búsco lo de afuera. Y eso ha llevado también, porque hay que conocer el sector pyme, eso ha llevado también a que el sector se vaya organizando. Y se vaya organizando porque cuando comenzamos las asociaciones no tenían ni información de sus asociados. No sabían el volumen que podían producir. Y comenzaron igual, junto a nosotros, a trabajar toda esa información, todo ese acercamiento. Nosotros íbamos con ellos a darles charlas, talleres, capacitaciones, a ponérselas fáciles para que puedan ser proveedores. Y entonces todo eso ha pasado al mismo tiempo. Eso no fue de que, no, primero yo organicé las asociaciones, después yo organicé tal cosa, después yo organicé, no, no acabamos nunca. Es todo concomitante, todo al mismo tiempo. Y eso le mete una presión al sistema tremendo, que nos ha ayudado a avanzar, pero que ha sido bastante trabajoso. Pero lo más importante de todo eso, y ahí yo voy a decir algo que dice mi esposo. Mi esposo dice, lo importante a veces no es que tú trabajes demasiado, sino que cuando tú termines de trabajar, tengas algo. Eso te satisface y se te olvida que trabajaste. Yo creo que lo más importante en el tema de las pymes es eso. Ellos han tenido que trabajar muchísimo para organizarse. Nosotros hemos sido el apoyo de esa organización también y de buscarle el mercado. Y luego, ¿qué pasa? Que entonces tú ves los resultados. Y entonces, como dice Mayra, ella ya ha podido comprar su camión, su furgoneta, ha podido comprar su planta y así la gente ve que prospera. Entonces, ese modelo nuestro, que se lo comentaba a un consultor que vino, un consultor danés, que vino por la Unión Europea y que estaba evaluando el uso de unos recursos de la Unión Europea y con los que nosotros tenemos un apoyo, una cooperación. Y él cuando le contábamos lo que estábamos haciendo, dice, Yocasta, pero es que ese modelo es exportable. Ustedes han logrado meterle un dinamismo a esto de las compras públicas que en ningún otro país. Y era un señor como de setenta y pico de años. Yo lo he visto en todos los años que tengo en el trabajo. Estamos hablando de innovación, entonces. Innovación. Pero eso tiene mucho que ver también con ese entusiasmo que ustedes le imprimen a él. Porque es un sello también personal. Sí, pero ahí nosotros hemos tenido algo, y a mí me gusta decirlo, porque la gente puede creer, no, que eso son cuestiones políticas. Y la gente que me conoce a mí sabe que yo soy de un partido político, pero que me he caracterizado por ser técnica. Y yo digo, lo que nosotros hemos visto es que también ese progreso y ese desarrollo se ha dado por el apoyo que le da el presidente a todo esto. Si nosotros no tuviéramos el apoyo de la presidencia, fuera imposible. Es decir, que la característica que le imprimió el presidente al tema de las compras públicas también es única. Cuando han venido aquí de otros países, tú sabes lo que ha pasado. Del mismo sitio, yo he visto gente, y después me lo ha dicho también. Yo estaba escribiéndole a mi jefe, diciéndole que el presidente está aquí en una actividad de compras públicas, que hacía que yo quiero ver de nosotros allá. Nunca ningún presidente ha estado en una actividad de compras y contrataciones públicas, en ningún país. Nosotros lo hemos tenido en un foro que hicimos de transparencia y lo tuvimos ahora en la red interamericana de compras gubernamentales. Muchos van y ni hablan. Los que vinieron a la red se quedaron sorprendidos de todo lo que el presidente conoce de compras. Y dicen, pero Yocasta, ¿y esa magia? Digo yo, no. Es que todo lo que nosotros hemos hecho ha sido sobre la base de los compromisos que asumió Danilo Medina en campaña, en la otra campaña, no en esta. Es decir, que lo que nosotros hicimos es subirnos en esa plataforma. Él prometió vincular a los ingenieros y al arquitecto a todo el sistema que ya estaba planificado para la construcción de escuelas. Por eso, en los sorteos participaron, en el último participaron más de 13 mil ingenieros y arquitectos. El CODIA dice que más del 80% de su matrícula participado. Y luego está, él quedó también que todo lo que tuviera que ver con las MIPIMES lo iba a vincular con las compras públicas. Que iba a ser efectivo ese 20% a las MIPIMES. Y que iba a establecer mecanismos como las comisiones de veiduría para que haya ese mecanismo institucional para el diálogo entre la ciudadanía y la administración. Y la gente piensa, ah no, ¿qué estos están inventando? No. Eso se planteó así y se ha cumplido tal cual el presidente lo ha prometido. Es decir, que nosotros lo que hemos estado es cumpliendo compromisos. Y yo digo también que saldando una deuda social muy grande que tiene el gobierno, el Estado que ha tenido por mucho tiempo con la sociedad. Y eso se construye a través del diálogo de generar confianza en los sectores y sabiendo que la situación no es color de rosa. Diciendo la verdad, es un problema complejo, pero yo estoy contigo para que juntos lo solucionemos. Yo creo que ese ha sido como ese cambio radical que ha habido entre la relación entre la administración y la sociedad. Y que juntos tenemos que buscar la solución a los problemas. El gobierno solo no puede. ¿De qué hubiera servido todo esto si la gente no cree en lo que le estamos ofreciendo? Absolutamente de nada. Pero eso nos lo propusimos como un objetivo de la administración. El sistema de compra, siempre he dicho, Solombe como parte del sistema a las unidades de compra y a la dirección de contrataciones públicas. Nosotros, haciendo uso de otra legislación, hemos involucrado a la sociedad, a los proveedores, a las MIPIMES, a las mujeres. Es decir, que estamos trabajando con todas las patas de la mesa. Mira, yo acá estoy una Yandra Medrano. Es una joven que nos sigue a nosotros con frecuencia. Que nos lleguen sus preguntas. Que cómo se inscriben las proveedoras en el portal transaccional. Tienen que enviar una comunicación para solicitar que se le asigne una clave de acceso. Es importante lo que ella dice porque ya ella conoce el portal transaccional. Puede ser que ella haya participado en uno de los talleres que estamos implementando con mujeres. Porque ¿qué nos encontramos? Que las mujeres, para hacer negocio, no utilizamos las redes. Ni utilizamos la tecnología. Entonces, hemos preparado lo que hemos denominado unos talleres de alfabetización digital para uso del portal. Y estamos capacitando a las mujeres en el uso del portal transaccional. Que ya está en 30 instituciones y este año va a 100 más. Entonces, si no le damos esa capacitación, posiblemente no pueden acceder al portal. Entonces, los que sean proveedores ya y quieran, estamos dando esos cursos. Hay un correo donde deben inscribirse y entonces los convocamos para el próximo taller que tenemos. ¿Y ese correo está ahí mismo, en la página? Sí, en la misma página. En asistencia técnica. Hay un correo de asistencia técnica. Y entonces se le contacta. Y mientras tanto, ellos solicitan la clave de acceder al portal. Porque eso es lo que le va a permitir acceder a su escritorio que tiene cada proveedor en el portal transaccional. En el portal, cada proveedor tiene su escritorio. Un escritorio virtual, donde va a recibir todas las notificaciones de aquellos procesos donde se haya inscrito. donde va a tener comunicación con las instituciones, donde va a poder presentar su oferta de manera electrónica. Es decir, hay todo un mecanismo que va a permitir que desde la convocatoria hasta la entrega y pago estén dentro del portal transaccional. Porque ahora nosotros solo nos quedamos hasta la adjudicación. Y luego, con el portal, vamos a tener toda esa información. Pero mientras tanto, hemos estado trabajando también de otra forma. Un poco más rudimentaria, pero por ejemplo, hemos creado un mecanismo para que las personas que tienen problemas con los pagos puedan presentar su reclamación y nosotros investigamos por qué no le han pagado. Hemos creado un mecanismo, no solamente para pagos, sino para denuncias de cualquier otro... Ustedes no son nada más compras y contrataciones también. Ustedes tramitan las quejas. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Compras, no es solo el proceso de compras. Todo lo que pasa desde la planificación hasta el pago y la recepción afecta el sistema. También es ese el enfoque que estamos dando. Si yo no pago rápido, eso me afecta el sistema porque el proveedor me va a cobrar un precio más caro. Claro. Entonces, reflejar todo eso lo que nos hace es que conocemos todos los momentos que se dan, desde el principio hasta el final. Y vemos cómo podemos colaborar. Y ahí lo que decimos, a veces hacemos algún tipo de propuesta un poco que pudieran verse descabelladas, como eso de que no nos llama y dime qué es lo que te está pasando con la institución. Y hemos tenido muy buena retroalimentación. A veces los pagos están ya en proceso y es solamente decirle a la gente, óyeme, estimamos que en 15 días, 20 días ya tu pago va a estar. Pero eso le da tranquilidad a la gente. Que dicen, mi dinero, yo sé cuándo lo voy a recibir. Claro, me puedo organizar. Claro, y ahí con el sistema de pagos, Ramón, es importante que la gente sepa que se está trabajando. Hay todo un equipo de todas las direcciones de Hacienda, presupuesto, tesorería, contrataciones públicas, crédito público, que está planteando soluciones a esa temática. Porque una vez sepamos en cuánto tiempo vamos a pagar y tengamos un tiempo máximo de pago, entonces la banca genera un tipo de herramienta, que es el factoring, el ordering o el contracting, que sobre la base del compromiso que ya tiene la administración, entonces le prepara unos paquetes diferenciados a las MIPIMES, porque ya sabe exactamente cuándo le van a pagar. Y entonces eso disminuye el riesgo que tiene una MIPIMES cuando va a realizar cualquier tipo de transacción bancaria. Mira, Marlene de las Rosas, instituciones que deben sumarse a la implementación del portal transaccional. Es decir, tú decías que ya unas 60, 30 instituciones están ya en el portal transaccional. Eso es mucho, es poco. ¿Cuáles deben todavía? No. ¿Todas las instituciones estatales se suponen? Todas las instituciones, pero en esta primera etapa el público meta, las instituciones meta son 130. Es decir, que las 100 que faltan... Estamos en la cuarta parte. Estamos en la cuarta parte, pero esa cuarta parte tiene el 50% del presupuesto. Es decir, que para ese primer grupo privilegiamos las instituciones que manejan más presupuestos. Presidencia de la República, plan social, comedores económicos, policía nacional, salud pública, educación y las del sector agua. Es decir, que todas las que manejan más recursos están ya en el portal. Ahora hay una función que es paralela, uso del CIGES y uso del portal, y luego solamente se va a quedar el portal en lo que tiene que ver con compras. Y va a tener las conexiones con el CIGES, por ejemplo, para el tema de presupuesto, que va a poderse hacer la consulta si tengo o no presupuesto al momento de hacer el requerimiento de compra. Había una canción cuando yo era muchacho, hace mucho, así que todo eso por medio peso, ¿se recuerda? Sí. Y todo esto en tres años. Sí, en tres años. En tres años. Eso le ha tomado a muchas culturas, a muchos países, décadas. Así es. Décadas y décadas. Así es. Esto se ha logrado y se está logrando en, oiga usted bien, en menos de cuatro años. Vamos a decir en un periodo de gobierno. En un periodo de gobierno. Lo que a otros les ha tomado décadas, pero no dos ni tres décadas tampoco, sino muchas décadas. Porque construir transparencia y construir todo ese proceso del que tú hablas de manera así, tan detallada, eso no es cualquier cosa. Y yo quisiera que mucha de la gente que anda por ahí, por los medios, hablando de transparencia, criticando todo lo que se hace, viniera, yo la quisiera ver involucrada en un proceso como este. Yo quisiera verla, porque ¿cómo es posible que podamos ser, que pueda haber tanta mezquindad? Como decía, por cierto, una persona que estuvo aquí hace días. ¿Cómo es posible que pueda haber tanta mezquindad en un país? Sí, pero tú sabes que Ramón, la gente, sabe la verdad, la gente no es tonta, la gente valora el esfuerzo que está haciendo el gobierno, la gente valora el cambio que hay. Hay uno, un video que nos falta, y ojalá y no lo puedan pasar, donde una señora que también vino ese día, dice la magia que tiene todo esto, que eso es algo extraordinario. Tenemos el video, es el último, porque ella dice, lo que ha pasado es extraordinario, y se refleja tanto. Yo peleaba con una amiga del Ministerio de Economía y le decía, conchole, nada más bajamos de 123 a 115 en el índice de transparencia, y ella me mira así y me dice, yo gasto por hoy que tú eres terrible. Tú no sabes el costo y el trabajo que da bajar un punto. Y nosotros, del 2013 al 2015, pasamos del 123 al 115, es decir, que bajamos ocho puntos. Pero es que tú no te puedes imaginar, es que eso es extraordinario. Tú tienes que sentirse satisfecha. Y yo peleando porque no bajamos más, ¿verdad? Y tenemos que seguir trabajando para que bajemos más. Sí, hay que ser gandío, hay que pedir más. Vamos a ver este testimonio. Adelante, señor director. Señora Miguelina Rincón, mi compañía se llama Miguelina Bufé. Estoy en el servicio de catering. Realmente yo, mi proveedor principal es el Estado, realmente. Después que se dio esa apertura maravillosa de publicar todo lo que el Estado va a comprar, lo tiene que publicar por ley. Eso es un logro del presidente, realmente. Y yo estoy agradecida y beneficiada de eso. Porque ahora mi clientela antes era más privada. Ahora yo le vendo más al Estado que privado. Porque los pagos están a tiempo. Entonces, si están a tiempo, yo puedo vender. Porque cuando yo le vendía antes al Estado, y los pagos no llegaban a tiempo, yo me quebraba. Pero ya no. Entonces, realmente, la publicación de todo lo que se va a comprar ha hecho maravilla para nosotros. Porque uno se mete en el renglón que a uno le interesa. Y cuando tú te metes en esos renglones, pues tú puedes licitar. Y antes era un grupito el que sabía las informaciones que se daban en el Estado, de lo que el Estado quería comprar. Ahora todos sabemos lo que hay, lo que se ve. Eso para mí es importante. Y me siento muy bien y agradecida. Y sé que esto va para adelante. Porque lo bueno hay que seguirlo. Qué testimonial. Ramón, como ella termina. Lo bueno hay que seguirlo. Eso, yo cuando me puse a ver en detalle lo que ellas habían dicho. Porque mira, si algo me caracteriza a mí con los proveedores, y yo creo que eso ha ayudado mucho a construir esa relación que tenemos, es que cuando nosotros le invitamos, nosotros le decimos, digan lo que ustedes crean. Claro. Digan lo que ustedes piensan. Ese mismo día hubo algunas de las mujeres que vino, que dijo que tenían retrasos en los pagos, pero que se estaba trabajando. Es decir, ella es tan consciente. Miguelina tenía más tiempo tratando de venderle al Estado. Y como ella dice, lo que ella necesitaba era la información. Por eso ella dice, eso es maravilloso que se publique todo. Porque antes la información se quedaba en un grupito. Dime tú. Que monopolizaba las compras, claro. Dime tú si lo que dice Miguelina no es la verdad. Por eso yo te digo, la gente no es tonta. La gente valora en su justa dimensión el esfuerzo que se está haciendo. Sabe que tenemos problemas, pero que estamos trabajando para resolverlo. Y yo digo que se comete un error tremendo cuando se quieren politizar todo. Porque no puede politizarse todo. Esto es una estrategia muy acertada que ha tenido el presidente. Y es una estrategia que la gente valora. Porque nadie lo había hecho, Ramón. No es que nosotros vamos a hacer. Es que en el tema de compras públicas ya se ha demostrado, como tú dices, en menos de un periodo, la dimensión que esto tiene. Pero ¿quién es que lo ha demostrado? Es el mismo gobierno. Es el mismo gobierno incluso. Nosotros nos caracterizamos por decir lo que está mal y lo que está bien. Nosotros decimos, nosotros no podemos decir que está todo bien porque no es verdad. Pero tampoco podemos ir al extremo y decir que está todo mal. Porque entonces nos estamos descalificando. Digamos la verdad. La verdad sale sola. Eso no hay que inventarse nada. Deja que las cosas se digan. Mira, dice Julio Tavares que qué son las ruedas de negocio. Parece que sintonizó tal del programa. Pero bueno, dile rápidamente porque no podemos dejar a Julio ahí. Julio, las ruedas de negocio son actividades que organiza la dirección para que los proveedores o quienes quieran ser proveedores puedan hablar con las unidades de compra. Es un mecanismo institucionalizado. Eso no es decir que Ramón está en educación y yo voy ahí por atrás. Ramón, mira. No, 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 no. Yo te busco a Ramón. Te lo pongo y te lo siento ahí. Pero igual que tú van a poder hablar 100 más proveedores. Y eso es lo que estamos haciendo. Institucionalizando esos canales que eran privilegiados para que todo el mundo tenga acceso. Para que se democratice la información. Y sobre todo para que las unidades de compra vean la cara que pueden cambiar cuando deciden que un proceso se va a dirigir a micro, pequeñas y medianas empresas. Eso realmente ha traído una sensibilización enorme. Con las mujeres, tú sabes lo que no ha pasado. Que las instituciones normalmente están dirigidas por mujeres, las unidades de compra. Y ellas nunca habían caído en el poder que tienen de cambiarle la vida a todas las mujeres que lo que andan es buscando trabajo. Cuando la hemos puesto a reflexionar sobre eso, dicen, no es solo que cuando analizamos las mujeres nos quedan mejor, son más detallistas, están hasta el último momento. Y a partir de ahí, ¿qué nos dicen a nosotros gente como Miguelina? Es de tu feminismo. No, soy, mira, pro mujer 100%. Y claro, pro hombre también porque nos complementamos. Pero la mujer tiene una característica y es que cuando la mujer le va bien, a todo el entorno le va bien. Yo pongo un ejemplo, yo nunca he visto a ninguna mujer que cuando consigue un buen trabajo, lo primero que hace es comprarse una máquina, un tremendo vehículo para estrellárselo en los ojos a los demás. No, la mujer piensa en su familia, en cómo puede mejorar la educación de sus hijos, en cómo puede aportar a la mamá, a la hermana, a la abuela. Es decir, que el bienestar de una mujer tiene un impacto tremendo en la sociedad. Y a eso que nosotros apostamos, a que las mujeres que han sido beneficiadas en esta administración con más de 32 mil millones de pesos. Oigan, señores, 32 mil millones de pesos. Entonces, lo que nosotros queremos es que las mujeres no seamos el 25% de proveedores, sino que seamos el 50%. El 50%, verdad, que sea 50-50. Así mismo, ese es mi objetivo, 50% y un chismán. Yocasta Guzmán, de la Dirección de Contradaciones Públicas del Estado, vital siempre, transparente, dinámica, comprometida. Es una dirección que yo no me explico cómo es que hace tantas cosas. La gente cree en lo que estamos haciendo. Qué bien, te felicitamos y te comprometemos, además. No solo a volver tú, sino a que nos traigas cada vez que puedas a esas mujeres y a esos hombres que son proveedores del Estado, que tienen mucho que contar. Y que esta televisora está para mostrar esos ejemplos de trabajo, de compromiso con el presente y con el futuro de la República Dominicana, como lo está esa dirección tuya. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación en nombre de los proveedores y te tomo la palabra. Ya, bien hecho. Tendrás proveedores de todos los lugares. Muy bien, excelente. Y usted quédese ahí porque ahora viene el economista Lucas Vicens, que va a su sección de Ecomundo. Quédese ahí. ¡Gracias!